Sin variables anatómicas, palatino viene de paladar, quiere decir parte del paladar. El hueso palatino, la posición, la posición anatómica, o sea, la posición como se estudia, es la posición horizontal del palatino hacia abajo y la posición vertical, obviamente, hacia arriba. La apófsis, orbitaria hacia arriba y hacia adelante, y la apófsis esgenoidal hacia atrás. En este hueso encontramos que su situación anatómica se encuentra inmediatamente por detrás de la apófsis palatina del maxilar, ¿cierto? La apófsis palatina del maxilar, ¿no? Forma parte de las, lo que les he mostrado, de las cuanas, o retroventanas. Bien, ¿qué se estudia en este hueso? Estudiamos en este hueso una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal, no es nada más que continuación de la apófsis palatina del maxilar. Y forma parte del piso de las fosas nasales. Y por ahí, por abajo, forma el paladar duro de la cavidad bucal. La porción vertical tiene una cara interna y una cara externa. Esta es la cara externa y esta es la cara interna. En la cara interna encontramos dos apófsis. Una porción orbitaria y una porción esfenoidal. Aquí está cubierta por... Esta es la porción orbitaria, la apófsis orbitaria y la apófsis esfenoidal. Una cresta turbinal superior y una cresta turbinal inferior. Para las conchas correspondientes. La inferior para la concha inferior. O sea, la cresta turbinal inferior para el cornete inferior. El superior para el cornete medio. La porción vertical en su cara externa presenta por arriba cuatro porciones. Una porción sinusiana, esta la porción sinusiana, otra porción maxilar, otra porción terigoidea, que es esta pequeñita, y otra interterigo maxilar, esta sinusiana, maxilar, interterigo maxilar y terigoidea. Esta porción terigoidea, por abajo, se continúa con el conducto palatino posterior. Este es el conducto palatino posterior. Aquí, en vez de decir interterigo maxilar, decimos conducto palatino posterior. ¿Listo? Por abajo, por arriba, entonces, sinusiana, maxilar, interterigo y terigoidea. Por abajo, sinusiana, terigoidea, conducto palatino posterior y terigoidea. ¿Listo? Por detrás de eso se encuentra la posis piramidal del palatino. Esta es la pos piramidal del palatino, que corresponde a las alas de la posterigoides del escenoides. ¿Sí? Este es el palatino. Bien. Nada más. Hay más.